Bienvenidos nuevamente, como siempre les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a ver dos funciones nuevas Dos funciones nuevas que vienen dentro del programa Insiders de Microsoft 365 para Excel Pero no duden que las liberen dentro de muy poco, mira vamos a hacer lo siguiente para mostrárselas Y de hecho son dos funciones que van a ser lo mismo, lo mismo que hacen las tablas dinámicas Y lo mismo que les voy a mostrar que también hace Power Query Mira vamos a utilizar datos de prueba, no se compliquen cuando quieran probar algunas funciones Deben de saber que cuando ustedes van a la ficha inicio, aquí en la parte de analizar datos Aquí le dan clic y si ustedes tienen una hoja en blanco pueden utilizar, dice por aquí pruebe un ejemplo Y les va a dar datos de prueba pues para analizar información o para hacer cosas Entonces constantemente verán que utilizo tal vez estos datos para evitarme pues estar con alguna información de este tipo aquí Haciendo algunas cosas, miren vamos a hacer lo siguiente Vamos a tomar como base esta información y que es lo que actualmente hacemos con las tablas dinámicas Todo el mundo lo sabe, insertar, nos vamos a tabla dinámica Le digo sabes que, dame una tabla dinámica en esta parte de aquí para no irnos de los datos Y por ejemplo en el primer concepto le digo dame una tabla en donde en las filas pongamos los años Y en la parte de valores coloquemos la suma de estos conceptos Si, hasta ahí todo bien ¿Cómo podemos hacer esto con Power Query? Si, efectivamente yo puedo hacer un informe directamente desde Power Query No es necesario que yo tenga que hacer una consulta con Power Query Y posteriormente hacer una consulta con tabla dinámica En el caso de que la información que tenemos en esta tabla la tengamos que transformar Mira, vámonos aquí a la ficha datos Le indicamos de una tabla o rango Y se va a abrir esa tabla Imagínate que a esa tabla tú le agregas más columnas Le haces transformaciones Le haces por acá algunos cambios Y después generas una consulta En lugar de generar la consulta con toda la tabla Y de esta hacer la tabla dinámica que hicimos ahorita Yo puedo decirle por acá Mira, observa, de hecho la función nueva que les voy a mostrar Se llama como esta herramienta Agrupar por Entonces le damos aquí en agrupar por Y esto es lo mismo que hace aquella función Solo que aquella es para conceptos creo yo más básicos Ya les diré los beneficios Cuando sí, cuando no Mira, nos vamos a ir aquí Y le vamos a indicar De la columna año Dame una columna que se llame Ventas Y le vamos a indicar que nos dé la suma De qué concepto De la columna ventas Le damos a aceptar Y vamos a obtener este mismo resultado En una nueva consulta En lugar de generar una tabla Genero algo así Como, por así decirlo Como una nueva tabla dinámica Pero directo en Power Query Le damos a cerrar y cargar Y entonces vas a ver Que ese mismo resultado Lo tengo aquí Mira, tengo estos Observa los cambios Ahí está, mira 111.100 249.300 437.900 Solo en distinto orden Vamos a ordenarlo por acá 111.100 249.300 Y 437.900 Como te darás cuenta Tengo prácticamente La misma información El mismo total Pero ahora hecho con Power Query Y por si fuera poco Pues bueno Power Excel nos ha traído Esta función En el programa Insiders Para probarla Pero que seguramente La van a Pues liberar muy pronto Que tenemos esta función Que se llama Como la herramienta De Power Query Agrupar por Esta función Viene dentro del programa Insiders Que tú puedes activar Ya les dejaré aquí en la liga En la descripción El link Para que ustedes vean Cómo hacerlo Y vamos a indicar Lo siguiente Mira, me dice esta función ¿Qué necesito Para construir Este mismo Resultado? Pero ahora Con una pequeña función Sin hacer una tabla dinámica Agrupar por Me dice ¿Qué vas a poner como filas? Pues quiero Todo lo que es Los datos del año Coma Dice ¿Cuáles son los valores? Le indicamos La columna Ventas Y después Dice ¿Qué función quieres hacer? Aquí viene una función Que se llama Suma Y puedes Poner el promedio La mediana Contar Contará Etcétera Sin embargo Hay una nueva función Que de hecho Esta es parte De las novedades también Que dice Porcentaje de Primero vamos a decirle Suma Y después te muestro Cómo quedaría en porcentaje Indicamos Suma De ahí no voy Así Claro Voy a indicar este Siguiente argumento Que es opcional Que me dice Si quiero mostrar Los campos Si quiero mostrar Los encabezados Por supuesto que sí Le damos cerrar ahí Y los siguientes argumentos Ya son otras cositas Que después ya veremos Con detalle Pero quiero que vean esto Le damos cerrar Y vean El mismo resultado Que yo tengo aquí Es el mismo Que me va a dar Con la tabla dinámica Y con la función Agrupar por 111.100 249.300 Y 437.900 Observa que Estos datos Los tengo acá Si un momento En la tabla dinámica Dice ¿Sabes qué? Necesito que Me muestres Vamos a darle por aquí Que me des estos datos Como porcentaje Lo que haces En la tabla dinámica Es ir a cambiar Esta parte Le dices Mostrar valores Como Porcentaje Del total general Le das aceptar Y ahora lo muestras En porcentaje Esto también Lo vamos a poder hacer Dentro de la función Agrupar por Mira Lo decimos Agrupar por Y entonces Aquí Vamos a decirle Las filas que quiero Son los años Coma Los valores Que necesito Son las ventas Seleccionamos Todos los datos Coma Aquí le digo Porcentaje de Y le digo Que si me muestre Los encabezados Cerramos la función Y ahí está Vamos a ver El resultado Vamos a poner Todo esto Control Shift 5 Y entonces Ya tengo En porcentaje Mira Ahí no son los mismos Porque tenemos decimales Pero vamos a abrir Los decimales Y maravilla Que tenemos 13.92 31.23 Y 54.85 Prácticamente Los mismos valores Que nosotros Tenemos aquí En la función Agrupar por Con La tabla dinámica Y también pues acá Con el resultado Que nos dio La consulta A través de Power Query Ahora ¿Qué va a pasar Con las tablas dinámicas? Pues no va a pasar nada Las tablas dinámicas Son una herramienta Mucho más amplia Mucho más compleja Pero este tipo De funciones Lo que van a hacer Es que van a venir A simplificar Algunos detalles Que nosotros Ya podíamos hacer A través de las tablas dinámicas O cositas más complejas Cuando teníamos que Hacer transformación De datos En Power Query Pero estas funciones Simplemente van a tomar Los datos De la tabla dinámica Y rápidamente Nos van a dar Un informe Es por así decirlo Como para simplificar Algunas operaciones Que se requieran Pues Justo eso Hacer más simples Hacer más rápido Sin la necesidad De tomar toda mi tabla Y construir una tabla dinámica Ahora bien Imagínate que después Requiero Que estas categorías También se vean Por año Es decir Que esta tabla dinámica Vamos a poner Vamos a copiarla Por acá La pegamos acá Y en esta tabla Le voy a indicar Que me agregue Además de el año Que me agregue La categoría En la parte de columnas Y listo Aquí ya me da Solo que estos valores Vamos a colocarlos Como Suma Ahora sí No es cierto Aquí esto Lo vamos a agregar Como sin cálculo Ahora sí Ya tenemos Esta tabla Como sin cálculo Y Ya una vez Que tenemos La tabla sin cálculo Pues tenemos Otro resultado En este caso De la función Agrupar por Nosotros Simplemente Nos pide Una fila De valores Y una fila De Más bien Una fila De De concepto Que nosotros Queremos Colocar como filas Y otra Con los valores Que vamos a totalizar Entonces Si nosotros Queremos llegar A este resultado Mediante otra función Que sea como esta Vamos a utilizar Una función Nueva Que se llama Pivotar por Que nos va a permitir Elegir datos Como fila Y datos Como columna Y también Totalizar una serie De valores Entonces Ahí me dicen El primer argumento Observa Me dice Filas Más bien Etiquetas Para las filas Le vamos a indicar Que nos de todo Lo que hay en el año Después me dice Cuáles van a ser Los valores Que vamos a colocar En columnas Le indicamos Que sean las categorías Y posteriormente Le indico Los valores Que sería La columna de ventas Aquí Cerramos Con este concepto La función ¿Cuál es la función Que yo requiero? Pues la suma De los valores Por último Le digo Que si me muestre Los encabezados Cerramos esta función Y maravilla también Tenemos El mismo resultado Con los mismos valores Solo que ahora Dentro de una función Que se llama Agrupar Más bien Pivotar Por En este caso Tenemos el mismo resultado Solo que muy rápido De manera muy agrupada Y que esto Pues así Agreguemos información A nuestra tabla Imagínate que voy A duplicar esto Pues lo duplico Forma parte De mi nueva función Y observa que los resultados Ya no son los mismos Porque en este caso La función Si se actualiza Sin que yo tenga Que darle clic derecho Actualizar A las tablas De la misma manera La comparación Que hacemos Con las tablas dinámicas Pues No es lo mismo ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas Como les comento Son un concepto Mucho más amplio Del que podemos agregar Segmentaciones De datos Escalas de tiempo Hacer otro tipo De operaciones Pero esto Nos da así en corto Con dos, tres argumentos Un resultado rápido Al cual le puedes Establecer formato Y entregar algo en corto Es lo mismo Que en algún momento Les platicaba Con las funciones A pilar V O las funciones La función a pilar H Que es para hacer Algo en corto Algo rápido Sin la necesidad De perder tiempo Pues en cositas De procesos Como en este caso Si es un desarrollo Mucho más amplio Pues si te recomiendo Que utilices las tablas dinámicas Si es algo Un informe muy en corto Pues utilizar Estas funciones Agrupar por Y pivotar por En el caso De la consulta De Power Query Solo Si la información Va a requerir De transformaciones De datos complejas O de varias transformaciones De datos Pues si te recomendaría Hacerlo de esta manera Para después construir La información Sin mayor problema Así que bueno Ahora en lugar De dos funciones De dos herramientas Más bien Para poder Agrupar datos Pues Podemos utilizar La función De las tablas dinámicas Podemos utilizar La función De agrupar Por dentro De Power Query Y podemos utilizar Ahora también Las funciones Agrupar por Y pivotar por Vamos a darnos Un espacio Un tiempo Quienes no tienen Activo el programa Insiders Dentro de Microsoft 3.65 Les recomendaría Que pues Le echaran un ojo Si es que tienen Su licencia Les voy a dejar En la descripción Una liga De cómo activarlo Del canal De Sergio Alejandro Campos Que lo explica De manera muy bien Y detallada Y si no Pues bueno Esperar algunos Dos, tres meses Seguramente Van a liberar Esta herramienta Y van a poder ustedes Disfrutar De estas nuevas funciones Así que bien Espero que Pues este video Les haya gustado Si fue así Por favor Denle me gusta Dejen sus comentarios Si es la primera vez Que estás en este lugar Suscríbete a este canal Esto es Microsoft Excel A todo nivel Como siempre Les saluda Su amigo Víctor Y nos vemos En el próximo video